Miguel Ángel aquí oyéndolos, oye, es que una persona que me habló, me dijo que un libro que escribí, que grabé en el siglo pasado, que se llama Para Escuchar en los Momentos Difíciles, y entonces me pidió algo, incluso que republicara, entonces ahorita ya a Manuel le mandé unas tres de lo que señaló ayer para escuchar en los momentos difíciles, ahora que en este momento de la pandemia y de tantas confrontaciones, divisiones, conflictos, peleas, adjetivos negativos, y mucha maldad, sobre todo la pérdida de los valores, eso tenía aquí algunas ideas, pero ya no hay tiempo y no quiero abusar del espacio, pero lo vemos en la política, en los derechos humanos, bueno, eso lo voy a presentar ahí, ya lo tengo en YouTube, pero yo creo que necesitamos cambiar, necesitamos cambiar no nada más en la gramática ni en la filosofía, bueno, la filosofía es más amplia, pero en cuestiones de, por ejemplo, de economía, de política, de historia, hay graves errores, y desgraciadamente, yo lo noto en los jóvenes de derechos humanos, como ya perdieron el criterio para distinguir el bien del mal, ya, desgraciadamente, no se preocupan por realizar una acción mala, sino porque encuentren que lo hicieron, no más que no, pues ya no hay tiempo, pero, ajá, nada más quiero señalar una cosa muy importante, porque una señora que lo leyó ahí en lenguaje interdijer que la lógica del lenguaje es una distinción entre hombre público y mujer pública, fíjate cómo en el diccionario, en el diccionario de la Academia de la Lengua, la acepción para hombre público es el que tiene presencia e influjo en la vida social, en cambio, mujer público es, mujer pública es prostituta, yo en una de las reuniones de la Academia de la Lengua me opuse, y me dijeron, pues que así se usaba, sí, pero yo les decía que, basándome en el fundamento de la base, de dar luz al idioma, a la lengua, porque se señalara que se, porque hay muchachos que ya lo hicieran, entonces, además, el nombre de la madre, ojalá, para mi madre es lo que más he querido, ella me dio la vida, la vida, y se sacrificó por mí, y entonces, pues, ¿te acuerdas? No sé, ahí secundaria, no sé si ya presenté una vez ahí en el programa 91, de un escrito que saqué en un programa que tenía orientación ahí en el Instituto de América, donde señalaba, ya basta que se utilice el nombre de nuestra madre, lo más grande que hay en la creación, para, para maldecir, hasta los nombres de tiendas latinadas, está mal, eso demuestra la educación de un pueblo, se muestra, con el respeto a la mujer, y la educación de los niños, yo ahora estoy viendo, pues, yo sigo estudiando y estoy dando conferencias sobre la educación, y qué mal está la educación, esto, esto es, bueno, ahí están, ahí, lo pueden leer en todas partes, pero, eh, se preocupan por educar a los niños que tengan, una, la ideología que tengan, los que tengan, como si fuera un monopolio, y, 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 y en la educación, la libertad, incluso la, la autonomía, debe ser libre para todas las corrientes, no se puede, ¿cómo se puede ser? ¿cómo te vas a extender por años y años, y no se lo pasas a tu esposa, le pasas el poder a, a un lacayo, le, digo, no, no quiero utilizar palabras ofensivas, pero esto ya, ya sí, sobre todo, que lo defiendan como si fuera la verdad, y no es la verdad, si se analiza objetivamente, porque hay cuestiones contundentes, y dices, oye, dices, no, pues es que yo tengo el derecho a imponer mi, mi ideología, pero, ¿por qué? ya lo hicieron, lo trataron de hacer en México, con el artículo tercero, y a Vila Camacho, lo que, bueno, toda la gente que se opuso, y yo lo traté mucho en la universidad, y también, digo, debe ser, el respeto a la ley debe ser para derechas, izquierdas, pero ya no deben de casar. La paz Miles de veces he escuchado desde niño, la paz sea con ustedes, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, shalom, palabra que significa paz en hebreo, y muchas otras expresiones semejantes, al paso de los años, al llegar a la etapa adulta, cuando hemos vivido muchos lustros sobre la tierra, nos damos cuenta de que la paz no es una simple salutación, un deseo protocolario, o un ritual de familiaridad. La paz es lo más importante de la vida. Puede el hombre tener millones, poder ilimitado, y toda clase de placeres artificiales y naturales, pero si no tiene la paz, nada tiene. Cuando se pierde, el espacio que deja, no se llena ni con todo el oro del mundo. Dolor que purifica La mayoría de las grandes religiones consideran al dolor como un medio de purificación y de santificación. En el mundo de hoy, parece predominar el deseo del placer y la comodidad. El hombre huye despavorido del sacrificio. Cada vez es más firme el apoyo al suicidio asesorado y a la eutanasia, cuando se presenta una enfermedad que conlleva grandes sufrimientos. Estas dos posiciones, el dolor como purificación y la muerte voluntaria como medio para eliminarlo, chocan estrepitosamente en la sociedad de hoy. Quienes promueven la muerte del enfermo por voluntad del hombre, causan un daño terrible e irreparable a quienes huyen del proceso de salvación por el Calvario. Los hombres que fueron llevados al suicidio para evitar el sufrimiento, cuando ya conozcan lo que hay detrás de la muerte, reclamarán desde la eternidad a quienes les truncaron su salvación y la oportunidad de sanar heridas y pasar con sus familias los momentos más dramáticos de su fugaz paso por la tierra. Dulce y amargo En nuestra vida se intercalarán los momentos de dulzura y de amargura. A la intensa felicidad de la Navidad siguió la angustia de la huida a Egipto. En la historia de los hombres, cuando se tiene una visión objetiva, se aprende que así es y será la vida, días de miel y días de hiel. Sin embargo, cuando el cristiano se santifica en la busca de la perfección espiritual, la hiel, la amargura de la vida desaparecen y sólo queda la alegría constante aún en medio del dolor, porque cuando se encuentra Dios, cuando entendemos a qué venimos y a dónde vamos, conquistamos la paz, que es alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!